En el tiempo se decía mariquita, o maricón, que más claro. Decilo, Clara, decilo, vamos, por amor, por amor, por un ciego y monstruoso amor homicida, decilo, vamos. En la actual situación social hay un gran, un gran porcentaje de amorales que aún, a pesar de aparente virilidad, son incapaces para la vida de matrimonio. Y hay una que es la peor de todas. Se llama la princesita, dice que se llama la princesita, sí, es terrible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! de vicio, de depravaciones eternas de miseria ¡Gol! cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano